Este fin de semana Coahuila vivirá una elección histórica e inédita. Sin embargo, desde temprana hora, este fin de semana y previo a las horas en las que ya se festejará esta... se celebrará esta fiesta electoral mañana, pues decenas o si no es que cientos de ciudadanos han estado denunciando a través de redes sociales que les llegan llamadas o mensajes o incluso les han hecho llegar en sus viviendas propaganda de ciertos candidatos, de ciertos partidos políticos, incluso hasta con dinero en efectivo para intentar comprar su voto. Esto como parte de una guerra sucia que se ha intensificado en las últimas horas aquí en el Estado. Jesús Castro nos tiene la información. Desde el viernes y durante todo el sábado a un día de la jornada electoral se intensificó la guerra sucia y violación de la veda electoral con difusión y orientación al voto a favor de Morena de forma ilegal y luego con llamadas a celulares desde números como el 866-331-0009 procedentes de Monclova invitando a votar por el candidato a la gubernatura del Partido del Trabajo. Ciudadanos también difundieron capturas de pantalla de mensajes haciéndose pasar por representantes de la empresa encuestadora Mitofsky invitando a responder una breve encuesta sobre preferencia de los candidatos a la gubernatura de Coahuila a cambio de una tarjeta de Amazon con mil pesos. También se denunciaron ante el Instituto Electoral de Coahuila la colocación de mantas pegadas en las calles y ligas de internet y redes sociales desinformando a la ciudadanía sobre la manera en que deben votar propiciando votos nulos, lo cual el Partido del Trabajo le atribuyó al Partido Morena y posteriormente la representación del mismo Partido del Trabajo denunció el supuesto robo de propaganda electoral, camisetas y gorras, así como volantes que según ellos podrían ser usados para realizar montajes de violación de la ley electoral y atribuirlos a ese partido. Además, simpatizantes del Partido del Trabajo continúan haciendo el llamado al voto a favor de Sostenes Mejía mediante redes sociales, evadiendo la ley electoral pues no se trata de militantes del Partido del Trabajo, candidatos o miembros de la campaña. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.